no se asusten, ya les voy a dar un susto continuamos mi hermano la predica en la primera carta a los corintios en el capítulo 15, los versículos del 12 al 19 el apóstol Pablo nos explicó y nos habló de cuan importante era creer la salvación y las evidencias más importantes de un Cristo vivo, perdón, creer la resurrección y la evidencia más importante del Cristo vivo fueron los testigos presenciales de la tumba vacía y de todo lo que transcurrió cuando Cristo no se sintió que permitió que otros le vieran incluyéndose a él, él dice que se le apareció a él y tenemos por lo que dice la escritura la certeza de que fue así, ahora, un hecho puede suceder y puede que nadie lo niegue pero por el simple hecho de que haya transcurrido, de que haya sido verdad eso no sube ningún efecto en nuestra vida hay muchos eventos, muchos hechos históricos, locales, nacionales, familiares que han sucedido, que no tenemos duda de que hayan pasado pero no cambian nuestra vida para nada no cambian nuestra vida lo que el apóstol Pablo va a decirle a los corintios es que la resurrección tiene que cambiar nuestra vida la resurrección no permite, no permite el hecho más trascendental de la historia humana no permite que el ser humano siga siendo igual el ser humano no puede seguir pensando igual, creyendo igual sobre todo a ellos que dicen que han creído en Cristo déjenme decirles algo lo que hizo Cristo es la prueba de que hará lo que dice que va a hacer de manera que si nosotros creemos en la resurrección esa resurrección tiene que sustituir en nosotros un efecto que nos permita vivir diferente que nos permita actuar diferente pero hermanos míos la realidad es que hay mucha gente que creen en la resurrección pero no lo apliquen a su vida ahora la resurrección de Cristo es parte de la provisión de Dios Dios ha provisto para que la muerte sea derrotada para que la vida continúe y continúe con una calidad como él la previó desde el principio para que la eternidad sea algo que valga la pena la creación fuimos creado para vivir eternamente pero no es para vivir alejado de Dios eternamente la provisión de Dios lo más grande que Dios ha dado ha sido la oportunidad de resucitar entre los muertos vivir eternamente con él y la gente sabe que Cristo resucitó pero eso no le trae a la gente la convicción porque falta la fe de que eso no va a pasar a nosotros y hay un peligro muy grande en ignorar la provisión de Dios no podemos ignorar la provisión de Dios en esta función el apóstol Pablo va a hablar con los corintios y le va a decir cuidado con que esa provisión de Dios ese acto de resucitar para que sepamos y conozcamos de que hay resurrección entre los muertos no la ignoremos no la apliquemos en nuestra vida no vivamos de acuerdo al hecho de que hay resurrección entre los muertos eso puede caer problema hermano hay personas muy dedicadas hay personas que dicen que creen fielmente la resurrección pero no se la apliquen a su vida hay otros que, déjenme decirles algo los seduceos eran bien religiosos bien religiosos pero no creían que había resurrección no puede haber alguien que diga que es cristiano que dude por un minuto de que hay resurrección entre los muertos porque ese es el primer paso para no a ver, para que no haya cambio en la vida de la gente el hecho de que hay resurrección tiene que darnos a nosotros una vida diferente tenemos que actuar y pensar diferente porque hay un problema que ha sido resuelto que hay diferencia entre un funeral de la gente de cristiano y un funeral de la gente que no es cristiano allí se nota hay dolor muchas veces porque la separación es dura pero hay certeza y convicción de que hemos creído que vamos a resucitar que veremos a nuestro familiar que estaremos con el Señor si nuestro familiar creyó en Cristo no es para todo el mundo todo el mundo va a resucitar pero no todo el mundo para vivir con el Señor Pablo va a hablar de esto después más adelante como será la resurrección pero hoy él quiere alentar a los corintios a no ignorar la resurrección y a exhortarlos a que esa resurrección sus defectos por su vida porque no se puede ignorar la provisión de Dios hermano, todas las cosas que Dios ha hecho no las ha hecho ni para show ni para espectáculos ni para probarnos a nosotros que no servimos y que es para probarnos que es un Dios de amor todo lo que Dios ha hecho ha sido proveer para la solución del ser humano el ser humano se aleja de Dios el ser humano quiere sus propias soluciones el ser humano quiere sus propias creencias y religiones sin embargo Dios ha resuelto con su provisión todo lo que es necesario para que nosotros tengamos vida y vida eterna que comienza aquí comienza en esta tierra pero que más importante aún continúa cuando partimos de este mundo y resucitamos entre los muertos es importante que la resurrección marque la vida a la gente cristianismo es resurrección hermanos cristianismo es vida nueva porque creemos en que la muerte ha sido vencida al final del capítulo Pablo lo dice Pablo le dice ¿dónde está muestra tu alijón y dónde sepulcro tu victoria? pero eso lo vamos a ver después hoy en ese capítulo en el capítulo en ese capítulo 15 de la primera carta los versículos del 19 perdón del 12 al 19 y dicen así dice el apóstol Pablo o sea ha demostrado ha puesto delante de todo el mundo las evidencias de los testigos populares es increíble ahora hay gente que dice que Cristo resucitó pero que eso a ellos no leen ni les van ni les viene eso es algo que Dios quiso hacer y vive aún siendo cristiano y muy religioso como que sí resucitó pero a mí eso no me no me sube ningún efecto negar la provisión de Dios es un peligro muy grande y trae consecuencias serias cuando nosotros negamos la provisión de Dios estamos diciendo varias cosas que vamos a ver en esta noción dice así la escritura y si se predica que Cristo resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos ahí en Corinto había gente que estaba siguiendo la doctrina de los saduceos que decía que no había resurrección de muertos y los saduceos eran religiosos los saduceos no creían en Dios bueno así mismo hay gente hoy muy religiosos creen en Dios pero eso de que vamos a resucitar entre los muertos Cristo lo dice porque él quería dar un show él quería un espectáculo que viene que tenía todo el poder no lo hizo con ti por mí ok para que supiéramos que había resurrección porque si no hay resurrección de muertos Cristo tampoco resucitó y si Cristo no resucitó si no van a ir entonces nuestra predicación van a estar bien nuestra fe vuestra fe y además somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó van a ir nuestra fe y aún está y se encuentran los pecados dice el 18 entonces también los que durmieron en Cristo perecieron y si en esta vida esperamos en Cristo somos si en esta vida si solo en esta vida esperamos en Cristo somos los más miserables de todos los hombres por el Padre gracias por tu palabra gracias Señor porque sabemos que ya no regresamos así permite que llegue a los corazones que han sido preparados y que tú Señor traigas salvación y crecimiento en Cristo Jesús Amén mi hermano Cristo resucitó nadie lo puede negar las evidencias son indubitables no se puede negar pero muchos lo niegan muchos lo niegan con su actitud mucha gente te dice que cree que Cristo resucitó pero la manera en que vive te dice que no cree en la resurrección de Cristo de la misma manera que muchos creen en que Dios provee pero cuando actúan hablan cuando hacen lo que hacen te dan cuenta que no es tan seguro que Dios provee y Dios ha provisto ha provisto la resurrección dentro de los muertos como ha provisto muchas veces muchas cosas que vamos a ver al final ¿verdad? ahora bien ante la obligada muerte mucho cuidado porque hay peligro en negar o desconocer la provisión de Dios en sus promesas especialmente la resurrección de Dios ¿cuáles son esos peligros? en primer lugar mis hermanos si nosotros no creemos en la resurrección y no importa que usted diga que cree en la resurrección si usted no vive de manera que pruebe que hay resurrección usted está haciendo en primer lugar a Dios mentiroso decimos que Dios es mentiroso miren lo que dice en los versículos 12 y 13 dice ahí y si se predica que Cristo resucitó a los muertos como dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos Cristo tampoco resucitó y Cristo resucitó y Cristo es Dios y si Cristo dijo que Él había resucitado y si Cristo se manifestó entonces es un mentiroso estamos diciendo a Dios no no lo hiciste no fuiste capaz mentiras se robaron el cuerpo no 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 muertos en realidad cuando te pusieron en la tumba fuiste escondido saliste de allí hermano no vamos a hablar de las evidencias porque de eso hablamos la semana pasada pero si ignoramos toda esa evidencia entonces estamos diciéndole a Dios mentiroso los judíos sabían que había resurrección es más los enemigos de los judíos los romanos estaban seguros que había resurrección cuando mandan a poner la guaya de la tumba los judíos se quedaron que Abraham no habrá resucitarán no resucitarán no resucitarán no resucitarán no resucitarán no resucitarán vamos a asegurarnos porque dice que resucitaría entre los muertos Marta le dice al Señor Jesús si Señor Jesús yo sé que vas a resucitar no resucitarán el día postrero porque ellos estaban convencidos que había resurrección ahora tener la prueba entre nosotros de que es resurrección porque Cristo las primicias el primero que resucita resucitó el tercer día es una cosa diferente y vivir pasado el que Dios había provisto definitivamente y para siempre para que la muerte fuera resuelta es otra cosa también diferente no podemos hacer a Dios mentiroso la escritura dice y de la manera que están establecidos los hombres en el libro de los hebreos que mueran una sola vez y después de esto el juicio si va a haber un juicio después de la muerte tiene que estar vivo tiene que estar vivo si hay promesa de un juicio y no podemos decirle a Dios mentiroso ¿cómo vamos a justificar que la persona tenga un juicio si la persona no resucita entre los muertos el juicio de que hay quien muerto hay quien no vive no tiene sentido también la escritura lo dice en la carta de Dios son todas verdad todo lo que hizo probó lo que había dicho y hay cosas que dijo que todavía no se han cumplido y una de ellas es que resucitaremos con él ¿ok? el orden de la resurrección ¿cómo va a ser la resurrección de los muertos? ¿quién va primero y quién después? eso lo vamos a ver más adelante porque Pablo lo continuó explicando Pablo tiene un sumo interés en esta carta de que los corintios además que resuelvan todos sus problemas estén seguros que hay resurrección de los muertos hermano si no hay resurrección de los muertos todo es malo lo dice Pablo Pablo aquí más adelante no hay esperanza dice ahí en el Evangelio de Mateo en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no puede mentir prometió desde antes del principio de los siglos lo repite lo que dice hermano es una realidad negar que Dios resucite al que muere uno para la vida eterna y otro para la condenación es hacer a Dios mentiroso usted no quiere hacer a Dios mentiroso ¿verdad? usted no quiere que la gente diga mira como vive no vive como que hay resurrección está negando al Dios que dice que creen que es maligre ese otro domingo oh si, si él le está en falta de eso pero la manera es que vive no prueba de que hay resurrección la gente vive desesperado como si los 30 los 40 los 60 los 70 fuera el fin la muerte es solo una coma no es un punto el final la gente no vive como que hay eternidad la gente no vive cuidando esa relación con Dios que te va a resucitar el tercer día hermanos la iglesia el problema de la iglesia no es que no crea que hay resurrección es que no vive pensando que hay resurrección ¿saben por qué? porque no pueden negar la resurrección no hay si quieren se puede hacer un juicio hay películas hay libros donde se analiza la resurrección de los muertos desde el punto de vista legal desde el punto de vista de todo punto de vista y las evidencias declaran que el veredicto final es que hay resurrección porque Cristo resucitó dentro del muerto hermanos todo esto fue una falsa todo esto fue una gran mentira si Cristo no resucitó dentro del muerto para probarnos a nosotros que hay resurrección dentro del muerto dice la escritura del versículo 14 y si Cristo no resucitó van en nuestra fe entonces van entonces nuestra predicación van en nuestra predicación van en nuestra fe hermanos dice el apóstol Pablo que si Cristo no resucitó no importa cuánto se predique que estamos perdiendo el tiempo que estamos aquí por gusto que estamos aquí actuando que son los más hipócritas que podemos porque estamos diciendo algo que no es verdad van a querer decir que no funciona que no sirve que no es útil y por tanto nuestra fe dice la carta a los hebreos en el capítulo 11 del siglo 1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve usted tiene certeza de que está esperando la resurrección de los muertos yo no le estoy diciendo si usted tiene certeza que se va a morir hermano usted se va a morir ok pero tiene certeza de que está esperando esa es su esperanza la resurrección de los muertos a nadie no te va a convencer de la muerte ¿a qué no te va a convencer a nadie de la muerte yo no? eso es eso es todo lo que nace se muere pero de la resurrección de los muertos si uno cree que es la resurrección de los muertos tu fe es pana no sabes no sabes que espera lo que espera no tiene entonces ¿por qué no vives de manera de mostrarle al mundo de que hay que tú crees que hay resurrección hermano Dios proveyó proveyó ¿por qué tú vives de manera que no hay resurrección? pero vamos a ver al final porque hay una hay un en el último versículo el apóstol Pablo dice algo bien serio y contundente con relación a la manera que nosotros vivimos esperando ¿ok? la prédica y la fe son vanas si nosotros no creemos y vivimos como que hay resurrección repito no se trata de que hay quien diga oh yo sé que hay resurrección ahí está la evidencia se trata de que tu vida tiene que probar que hay resurrección hay algún otro religión hay algún otro líder religioso hay algún político hay alguien que te pueda prometer a todo eso entonces ¿por qué no crees? si se te ha prometido por aquel que no miente por aquel que hizo la vida que te hizo a ti de que el día que partas de este mundo de la resurrección porque le has entregado tu vida porque te has remitido de tus pecados y porque tienes respuesta en él solamente en él el versículo 14 del capítulo 10 de Romano nos dice ¿cómo pues encontrarán aquel en cual no han creído y cómo creerán en aquel que no han oído y cómo irán sin haber quien les predique hermano ahí que se salva por la prédica la fe viene por el oído oír la palabra de Dios si no hubiera resurrección no la prédica no fuera vana no sirviera no tenía razón venir aquí cada domingo y pararnos a predicar o para un día acepté que las promesas de Dios son verdaderas porque Dios nos miente y que Dios no va a dejar de resucitar entre los muertos porque la resurrección de Cristo lo prueba y me dediqué a predicar la resurrección entre los muertos al Cristo vivo muerto y resucitado para que nosotros tengamos vida y vida yo no creo que haya ningún anuncio ningún discurso ninguna promesa que se le puede dar a nadie ninguna exhortación han oído por ahí ahora una nueva carrera los motivachos del speaker no hay nada que pueda motivar más al ser humano que decirle después de muerto resucitarás si hay algo más dígamelo yo no le puedo decir no hay muerte nadie puede decir no hay muerte los 30 los 40 los 50 los 80 a la edad que sea lo que sí le puedo asegurar es que hay resurrección entre los muertos si has creído en Cristo bueno todo el mundo va a resucitar pero lo podemos hablar con el Señor los que han creído en él en este mundo sí estarán con él los demás para condenación eterna eso también está claro el mismo Dios que logró la resurrección no dijo cómo iba a ser y Pablo después habla de esto y explica esto con más claridad en lo delante en segunda carta que van a ver en la escuela bíblica Pablo le dice te requiero pues delante de Dios y el Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos cómo va a juzgar a los muertos si no resucitan en su manifestación y en su reino va a venir a reinar tiene que venir a reinar con los vivos cómo es que tú no vives pensando que un día el presidente de los Estados Unidos no va a ser tu presidente ni el de Colombia ni el de Cuba ni el de Venezuela ni el Maduro ni el Podrido ni el va a ser Cristo porque va a estar porque vivimos un fajado con todo eso aquí y nos vivimos pensando que un día y por fin cuando dura la eternidad eternamente vamos a arreglar vamos a estar en un reino con el y el de rey por toda la vida le dice Pablo ayer el Demoteo predica la palabra insatiempo y fuera del tiempo redactúa y reprende solta con toda paciencia y doctrina y por supuesto ahí está incluida la resurrección de los muertos ay pastor usted es un irisico no eso es el hijo Cristo resucitó para que yo tuviera resurrección porque he creído en él no miente porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina antes teniendo comezón que hoy se abandonará el maestro conforme a su propia concupiscencia hay gente que predica que la resurrección de los muertos es más hay gente que predica que no hay resurrección como Cristo la describe corporal hay una secta por ahí que dice que no que vamos a resucitar fantasmas que la resurrección es espiritual que no es física no vamos a estar físicamente porque Cristo resucitó físicamente con el mismo cuerpo que fue el crucificado resucitó y le dijo a Tomás mira toca para que vea que soy yo estamos faltando hermanos no podemos ni negar la resurrección ni podemos inventar cosas que no son lo que dice el Señor acerca de la resurrección la resurrección es corporal es física porque Cristo resucitó físicamente ok no es que va a andar usted sin ropa de aquí para abajo y sin cuerpo pero flotando no no es física real y eso es lo que predicamos porque Pablo se lo dijo para que yo también lo predicara y todos los controles lo predicamos pero lo predicamos para que la gente lo viva y viva de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios porque eso es lo que predicamos la palabra de Dios pero no es así hermano muchas cosas la gente te dice que la cree pero no como no ha sucedido como no ha resultado nadie nadie ha resucitado corporalmente las armas que parten de aquí los que han creído van con el Señor hasta que haya resurrección ¿verdad? pero como no ha pasado la gente no lo cree la gente no lo cree a ti tiene que ver no Cristo es suficiente lo que hizo los hijos lo que lo hicieron nos prueba a nosotros de que es real y que hay que vivir esperando confiado en que Cristo no miente es una realidad hermano la fe la certeza de lo que se espera tiene que cambiar tu vida y tu mente la gente dice ¿qué pasó? ¿por qué cambiaste tanto? porque ahora pienso en algo que es que sé que va a suceder nadie alguien que nunca me ha mentido alguien que nunca se le ha probado que ha hecho una mentira porque no miente dicen que vamos a resucitar la verdad y nos muere en tercer lugar si nosotros no creemos en la resurrección o vivimos como si no creíamos en la resurrección nosotros hacemos a los apóstoles unos falsos y mentirosos y hay que tener mucho cuidado porque entonces todo lo que dijeron ellos era mentira ahora ¿ustedes creen que nosotros tenemos la protestada? y yo le pregunto ¿hay alguien que tenga el valor de declarar que aquellos hombres eran mentirosos? ¿hay quien se atreve a pararse delante de uno de sus hombres y decirle mentira tú cañaste a todo el mundo? hermano nadie termina su vida como ellos basado en una mentira en este video y Gracias. 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 Si hubieran escrito un libro y se hubieran hecho rico, esto se hubiera dudado. Pero ninguno ganó un centavo dedicado en el evangelio de Jesucristo, que según Pablo, su parte más importante es la resolución. hermanos vale la pena vivir y morir por lo que se cree pero estos hombres sembraron sembraron el de ese pero también cuando nosotros creamos ustedes quieren que alguien que no hubiera estado seguro de ellos o alguien que hubiera tenido dudas hubiera muerto de esa manera entonces miren como murió Andrés no se dejen confundir hoy en día por ahí se habla mucha bobería hoy en día están quitando estatuas y hay una bandera que la están quitando de todos lados y la gente no conoce la historia la bandera tiene una cruz en medio así que se dice la cruz de Andrés que Andrés fue crucificado en una en una cruz en forma de X pero eso es armaje tendría usted el valor de pararse delante de uno de sus hombres y cuestionar la resurrección de Jesucristo no le es suficiente que haya entregado su vida por lo que creen seguiría usted a alguien que no es capaz de dar su vida por lo que creen seguiría usted a un pastor que no con pasión no predique la resurrección de los muertos o lo ignore o le tenga miedo a la muerte con duda la resurrección en alguno de sus aspectos yo creo que vale la pena el ejemplo de él pero en los versículos 15 y 16 dice y algunos somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que el resucitó al Cristo al cual y además somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que el resucitó al Cristo al cual no el resucitó sin verdad los muertos no los resucitó hermanos podemos decir que ellos son falsos testigos de Dios dice Pablo si no hay resurrección nosotros somos un mentiroso pero no porque nadie da su vida por una mentira y dice el 16 porque si los muertos no los resucitan tampoco Cristo resucitó o sea al opuesto si Cristo no los resucitó los muertos no los resucitó pero si los muertos no los resucitó tampoco Cristo resucitó ellos no hubieran creído lo que ellos vieron hubiera sido una falsa hubiera sido un invento hubiera sido ponerse de acuerdo pero cuanta gente hubiera estado dispuesta a decirle mentira ustedes son unos mentirosos mira aquí tenemos el cuerpo ninguno de ellos hubiera muerto así después de tanto tiempo pasó tiempo predicaron y predicaron fueron algunos llegaron a Rusia otros llegaron a Roma por todo el mundo y dijeron su vida por la predica por la resurrección por el evangelio eso no es suficiente si no nos basta con el poder de los naturales de Cristo no es suficiente el testimonio de los que nos creyeron y lo vieron es difícil pero por eso es que el apóstol Pablo dice allí también en el versículo 17 y 18 cuidado por negar la prohibición de Dios si no hay resurrección todas las promesas son mentiras todas son mentiras pero no solo las promesas porque después de la resurrección hay promesas para después de la resurrección dice el versículo de 17 y 18 si Cristo no resucitó van en nuestra fe aún están en nuestros pecados miren hermanos si Cristo no resucitó ustedes no se le han sido perdonados sus pecados tan sencillos como eso sus pecados no han sido perdonados porque Dios es el único que puede perdonar pecado en él los dios lo reconocieron aceptaron y cuestionaron a Cristo si Cristo resucitó entonces Dios que resucita a Cristo no puede dar el perdón de los pecados no hay perdón de pecado el que murió murió y murió y se acabó los pecados tenemos que pagar sus consecuencias no en la eternidad después de la resurrección no hay consecuencias de pecado hay vida nueva hay cuerpo nuevo hay una vida eterna la perdón de los pecados el arrepentimiento para el perdón de los pecados es posible solo porque Cristo montó que Dios que puede perdonar pecado cuando resucitó de los muertos todas las promesas fueron mentiras pero especialmente las promesas que el Señor hizo después de su muerte no solamente no hay perdón de pecado cuando Cristo dijo en Hebreos 8.28 también Cristo ha ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado pecado para la salvación de los que le esperan hermanos si no resucitó no aparecerá otra vez si perdonó nuestro pecado entonces aparecerá entonces aparecerá nuevamente por segunda vez sin relación con el pecado gracias a que nos perdonó los pecados y que resucitó podremos huir entonces sin pecado sin relación con el pecado pero que esperanza hay si no resucitó salvación para los que le esperan dice ahí el Hebreo salvación para los que le esperan si Cristo no resucitó entonces los pecados no son perdonados pero no solo eso si Cristo no resucitó todas las promesas de Dios especialmente después de la Revolución son mentiras recuerden que vamos a los velorios los pastores se van a hablar y le dicen cosas a la gente que la gente se embulla y se emociona y entonces el pastor que sabe que todo el mundo los familiares del muerto están turbados que eso es normal se para el pastor el sacerdote el líder el predilloso y abre la Biblia y le dice no se turbe vuestro corazón ay que momento que palabra más linda no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas ahí todo el mundo dice que bueno fin voy a tener una casa propia y no voy a tener que pagar porque no eso es una gran mentira soltar eso en medio en funeral si no si la persona que está ahí sentada no ha sentado a Cristo y no cree que Cristo es Dios y que Cristo resultó en los muertos para él no hay morada ninguno en los cielos el Señor le dice no se turbe vuestro corazón creéis también en mí creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi padre muchas mansiones hay y si así no fuera yo los hubiera dicho pues voy a preparar lugar para vosotros para todo el mundo el infierno estaba preparado vea el infierno estaba preparado pero para nosotros los que hemos creído los que creemos que resucitó vamos a preparar lugar si no resucitó entre los muertos cómo nos va a preparar una morada si nosotros no vamos a estar muertos pero entramos en el momento álgido de la predio vivimos pensando en que la provisión de Dios es real es cierta mira lo que pasa para llegar al versículo 19 mira lo que pasa nosotros todos en esta vida tenemos la provisión de Dios no voy a mencionar todas las promesas que hay después de la resurrección todas están en la escritura pero si no hay resurrección no voy a hacer esa promesa ni van a ver a su abuelita hay promesas que a gente no le gusta mucho dice que no se darán en casamiento la gente dice ay que aburrido yo sé que no le gusta la idea pero ninguna de esas promesas fuera verdad si no mira la resurrección hay muchas más no solamente las moradas no solamente la eternidad no solamente en que no hay enfermedad no hay sufrimiento no hay nada de eso cuerpos inmortales y cuerpos redimidos ok pero miren cuál es el problema el problema es que usted cree la Biblia como usted quiere o no usted yo diría a algunos y entonces la provisión de Dios en esta tierra nosotros no la valoramos usted cree que usted va a valorar algo que usted no fue testigo presencial eso sobra los testigos para probar que le da que nadie lo ha hecho y que con tanto usted no está seguro como nadie lo ha hecho a no ser esa gente que te venden los libros de 15 minutos del infierno 15 minutos del cielo para cogerte dinero nadie ha regresado nadie ha resultado de los muertos ay pastor yo estuve en el hospital y no morí y Dios muestra las otras veces si te moriste te moriste lo que pasó fue que no te moriste ok no te moriste claro muerte clínica muerte neurológica muerte no se que no se cuanto pero si te muere te muere ok nadie hay pero desde que moriste y te alciera y regresar no pero Dios no hace eso es más es un abuso dicen que un niño se murió habría dice a uno de los libros el niño se murió y regresó para acá eso es abuso fatigio habría que cruzar a Dios abuso fatigio llevarlo al cielo como está esto sería abuso fatigio tendríamos como juzgar a Dios por abuso fatigio para acá otra vez dentro de unos años vamos a averiguar cómo está la vida del niño el problema es que la promisión de Dios aquí en esta tierra no la aprovechamos no la valoramos y uno dice si eso es así cómo será con la traducción pero si tú no valoras lo que Dios te da aquí por eso dice el versículo 19 a él si sólo en esta vida esperamos en Cristo somos los más miserables de todos en esta vida nosotros esperamos en Cristo y queremos que Cristo nos puede resolver un problema nos puede resolver una situación nos puede dar trabajo nos puede... sí señor gracias por las moradas celestiales pero yo quiero una aquí a la playa de cuatro cuartos con piscina si nosotros sabemos que Dios puede proveer Dios puede proveer en esta vida pero cuando Dios provee nosotros no vivimos según la provisión de Dios muy bueno lo que dice Roberto de preguntarles a quien tenía en esta gracia nosotros no hemos vivido de acuerdo a que Dios provee cada día como esperamos que la gente piensa en la resurrección que ni la vieron ni han visto a nadie que ha resucitado de manera que vivir valorando la provisión de Dios aquí habla mucho de lo que usted cree en su corazón ¿cuántas iglesias hispanas saben que Dios que tiene su edificio y que no tiene que pagar un centavo? ¿cuántas? yo no a otros les provee de otra manera estoy hablando de lo que le ha provisto a usted con niños de jóvenes bilingües con niños de niños bilingües por poner ejemplo porque yo sé que aprovechamos lo que dice de verdad que lo estamos aprovechando o estamos peor que antes la provisión de Dios aquí para tu vida espiritual para que toda tu familia pueda estar juntas recibiendo los jóvenes los niños los adultos todos juntos cuando estamos en la iglesia americana provee Dios mío provee bueno Dios ha provisto Dios ha provisto entonces los padres de un lado de un cielo con el otro uno como yo voy a esperar que usted valore la provisión de la iglesia si usted no viene a esa iglesia a valorar la provisión de la resurrección porque eso lo pasamos el domingo ay si tuviera una iglesia para ella se regalara la resurrección de la iglesia ¿dónde está joven? ¿dónde está que ha dormido? ¿tienes dónde? todavía tenemos dónde y no lo valoramos y eso es prueba de que al no valorarlo no valoramos que hay resurrección entre los muertos esa es una realidad hermano nadie se sienta ofendido cuando usted no valora todo lo que Dios ha dado aquí todo lo que tenemos consejería maestro bilingüe a pesar de que son pocos los tenemos y seguimos buscando y nos separamos como familia y uno por aquí otro por allá pero si Dios ha provisto para que todos estemos juntos y todos crezcamos juntos ¿qué nos falta a nosotros? yo conozco iglesias americanas que no tienen un pastor graduado un joven graduado del colegio cristiano para enseñar a los jóvenes ¿qué? ¿estáñanos jóvenes? conozco iglesias americanas que no tienen un pastor que no han estudiado nada que no están preparados y ni si la hispana porque se habló de hispana los pastores no tienen que estudiar que no puede la consejería matrimonio que no puede la consejería matrimonial que no puede una respuesta a una pregunta la clase que tenemos en la mañana si usted tiene una pregunta la que sea venga de nada que yo no voy a dar la respuesta Dios se va a bajar en la palabra de Dios pero no todo el mundo puede decir eso lo valoramos o no lo valoramos lo valoramos o no lo valoramos una iglesia que tiene todo lo que es necesario que va por la palabra de Dios pero si no valoramos si no valoramos eso miren si usted no valora eso usted no va a valorar nada mucho menos la resurrección y si solamente si valoramos solamente lo que tenemos en esta tierra y no lo que viene después entonces dice Pablo ahí somos dignos de conmiseración dicen unas versiones seríamos unos miserables porque tenemos miseria si estamos pensando en la provisión de 20, 30, 40, 50, 60 años es miseria porque nos estamos perdiendo la eternidad pero cuando tenemos que celebrar la eternidad es lo que hacemos el domingo en la resurrección de otro encuentro no lo valoramos que va a quedar para la eternidad esa es la verdad hermano la gente no vive porque ni aun la provisión que Dios nos da en esta tierra la ponemos en el lugar correcto y la valoramos como tiene que ser valorada esa es la verdad cuando yo veo como la gente toma lo que Dios nos ha dado a la ligera y no le importa y yo digo ese ese no puede creer en la resurrección no puede creer no puede convencer a mi como van a creer como dice la escritura a Dios que no lo han visto porque ven la provisión y le gusta la provisión pero la resurrección que no lo han visto ese es el problema mi hermano la valoración de la provisión de Dios especialmente la resurrección dice mucho de tu vida o será que todavía no han creído en la resurrección para la salvación porque creer en Cristo es pensar que fue el que ha resucitado de la muerte porque si no creer ¿cuánta gente cree en otra gente? en otro líder en otro líder religioso y todos están muertos esperando la resurrección la tumba de Buda está ocupada la tumba de José Smith está ocupada la tumba de Clara White está ocupada la tumba de todos los papas está ocupada la tumba de Cristo está vacía para que usted pueda y crea que hay resurrección de la muerte pero es interesante cuando usted crea la libertad en la resurrección de los puestos usted empieza a valorar más lo que tiene aquí físicamente delante de usted cuando usted dice voy el domingo porque nadie me ha dado resurrección nadie me ha prometido solamente Cristo y voy a celebrar la gente se pone brava porque llega el día del aniversario de boda y tengo que trabajar pero imagínate tengo que trabajar no puedo celebrar porque después tengo que trabajar ¿verdad? y la gente se pone brava y si pueden llamar al trabajo y dicen hoy no puedo ir porque quieren celebrar su unión matrimonial ah la resurrección que celebramos el domingo esa no es importante entonces la gente que te ve dice ese es cristiano ¿en qué cree que no tiene un compromiso? dice que Dios le provee pero yo creo que lo que Dios le provee no lo vamos a valorar hermano es para que era para que todos los hispanos yo no quiero que la gente salga de su iglesia dijeron wow hay una iglesia hispana ahí que tiene templo y todo y no tiene ningún orden porque Dios ha provisto para que el mundo hispano tuviera un lugar para predicar y alabar en su lengua ah no si los hispanos estuvieron en la iglesia americana ahora están aquí ustedes no valoran ustedes no valoran esto material físico aquí delante de sus ojos no va a decir que usted cree en la resurrección de Cristo venga pida un apoyo conmigo una cita para que me explique y me convenza estoy en la mejor disposición será que todavía no has alcanzado esa pasión será que todavía no has creído y todavía ese espíritu de Dios no te dice uy lo más grande que tú tienes es que la muerte el cielo el cielo no lo desprece no los subvalores lo celebra cada domingo con los que creen lo mismo que tú yo se voy a poner un ejemplo de tantas cosas que recibimos que no valoran los años de vida la salud el dinero nada eso no valoran no valoran por la manera en que lo usamos la manera en que nos expresamos muchas veces la gente dice de verdad cree de verdad de Dios si no has creído hoy es el día de sanación hoy es el día de sanación hoy puedes decirle a Dios perdóname por mis pecados me arrepiento de mis pecados yo creo que eres Dios y me puedes perdonar porque resucitaste no hay duda en mi corazón yo no creo y por tanto pase lo que pase voy a estar en buenas manos de manera que voy a celebrar la resurrección y si me borraron me borraron Dios Dios va a proveer pues si no creemos la resurrección vamos a creer que Dios va a proveer aquí mucha gente en la época de Pablo en Corintios la gente estaba viviendo porque Dios estaba proveyendo y la gente estaba creyendo lo que Dios estaba proveyendo las cosas cambiaron Dios sigue proveyendo pero la gente no lo valora y por tanto demostramos que la resurrección para ellos es algo puede que sí puede que no puede que sí puede que no mientras tanto yo sigo jugando a Dios de la gaveta Dios de la gaveta Dios Dios no tiene ninguna gaveta no hay ninguna gaveta no sé lo sacan necesito otra cosa y al otro día lo sacan y dicen y lo vuelven a la gaveta y no valoramos la profesión de Dios hoy puede ser el día en que tú entiendas esto mejor no solo porque lo digo yo sino porque el Espíritu Santo te regalguía y te digas Dios te perdona si te perdientes y vas a vivir vas a ser transformado en la noche estamos enseñando las pruebas es el primer punto de una clase de discipulado que estamos teniendo es el primer punto acerca de cómo estar seguro de tu salvación bueno hay gente que viene y va pero ni tiene idea de la salvación ni está seguro de la salvación ni le importa la provisión de Dios es triste usted lo ve y a veces uno deja ver hablar con ellos porque el día que celebramos la provisión de Dios la salvación de su reacción está en otro lado celebrando la provisión de Dios a su manera o dándole la vida y la salud a otro tipo de celebración que no es la reservación de Dios vayamos al Señor en oración inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor y damos el discernimiento y en esta hora yo quiero preguntarle ¿por qué tanta duda en tu corazón será que el Espíritu Santo no ha venido a vivir en ti? el Espíritu que viene cuando te arrepientes de tu pecado cuando reconoces que solo Dios puede perdonarte y que para eso murió y que para eso se salía para darnos vida y vida eterna ahí donde estás si nunca lo has hecho le puedes decir perdóname por mis pecados ore a Dios no es la razón lo que lo vas a pagar es su fe cuesta en Cristo creo que eres Dios que moriste por mí y necesitas hasta ese día para darme vida eterna lo creen me perdona de mis pecados porque tú no mientes y tú eres el único que puedes perdonar tu pecado si usted le dice eso a Dios es promesa de Dios de que Él viene a vivir en su corazón viene a vivir en usted usted empieza una relación con Él que no solo vivir en su corazón ok si nunca lo has hecho ore que oiga a Dios de esa manera y dígame perdóname por mis pecados perdóname arrepentimiento de la llave que abre el cielo ahí donde está orele a Dios si usted le oró a Dios eso que sintió en su corazón eso que decidió en su corazón empréstame a los labios y diga yo me salve hoy a Dios está levantando su mano para saber que hoy vino la salvación de su vida si nunca lo ha hecho hoy puede ser el día de la salvación si le oró así al Señor y le pidió así a Dios hoy alcanzó salvación alguien que quiera ser alguien que quiera alcanzarse salvación si no ha alcanzado salvación no se preocupe va a resucitar pero no va a ser para mi de tal tristemente no va a ser para mi de tal y Dios no miente y Dios no miente alguna otra decisión alguien que ya se haya arrepentido de su pecado y quiera bautizarse y quiera venir a Cristo ser obediente al Señor bajando las aguas del bautismo alguien que quiera aceptar al Señor a quien que quiera bautizarse a quien que quiera hacerse el miembro de la iglesia alguna decisión Padre gracias porque tu palabra ha llegado a los corazones y sabemos que tu promesa no regresa a ti aquellos que todavía no han tomado la decisión de dar una nueva oportunidad siguen trabajando en sus vidas y en sus cosas a nosotros síguenos dando el gozo que da saber que estamos alegrando que tú vives y que nosotros viviremos contigo en Cristo Jesús Amén seguimos mis hermanos a la onda Señor y que nos vemos